Música Buenos días amigos de Canal Difusión Juan Luis Moreno desde la localidad de Gabarda Para todos vosotros nos encontramos a casi las 13 horas del mediodía Y habiéndose realizado ya la entrega de los trofeos de la concentración Nos encontramos con el amigo Vicente, Vicente Mompó, alcalde de aquí de Gabarda, ¿correcto? Correcto Y con el amigo Luis del Club de Copa, como también lo es Canal Difusión Pero Luis vive aquí en... Sí, soy vecino de aquí De Gabarda Muy bien, escucha Vicente, una pregunta Yo recuerdo que el año pasado hicisteis la primera, ¿correcto? Y la experiencia, ¿qué tal resultó? ¿Bien? La verdad que pensábamos que muy bien, pero después de visto lo de este año Pues estamos viendo que este año todavía mejor La verdad que, bueno, en este caso el ayuntamiento lo único que hace es colaborar El mérito es de Luis, de todo el equipo de Copa Y la verdad que encantado, ¿no? Que la gente venga aquí a nuestro municipio, que venga a disfrutar Que venga, aparte nos ha servido un día fenomenal El Lorenzo acompañado Sí, sí, nos ha servido muy buen día Y la gente muy contenta de poder ver los coches clásicos aquí en el pueblo Además de la concentración, ¿estáis celebrando una fiesta también? Sí, nosotros celebramos la fiesta del patrón de San Misan Ferreri de la Inmaculada Concepción Y la verdad que el día de domingo es el segundo día de fiestas Y la gente ya casi que te lo pedía, ¿no? Ya tenemos el clásico de la vuelta a pie de ayer sábado Y el domingo pues esperamos que se convierta también en un clásico Que sea los vehículos clásicos, valga la redundancia Este año me da la sensación, Luis, tú que vives aquí Me da la sensación de que este año han venido más coches Sí, han venido más coches De hecho, estimamos que han venido unos 40 coches más Unos 40 más Que el año pasado, más o menos Tenemos que contarlo después, pero sí Ha sido un éxito La gente el año pasado todavía no lo conocía Y este año ya nos conoce De manera que también el bocaduita hace mucho Si la gente estaba contenta con la concentración Mucha gente pues viene Y yo creo que ese año todavía ha sido mejor que el pasado Una cosa, Vicente Además de Luis Eres Luis, ¿no? Sí Aquí en Gabarda hay más coches que sean nativos de aquí del pueblo Y que sean clásicos o antiguos Eso ¿Hay alguno más además de Luis? Luis y Sonia que son, bueno, son matrimonio Ah, bueno Y son los que participan en De Copa Y son ellos precisamente los que... ¿Tenéis algún otro coche antiguo? No, que yo sepa de momento no No ¿Sois vosotros los únicos? No De momento es que no es un pueblo muy grande Pero de momento no ¿Cuántos habitantes tiene? Nosotros nos llegamos a 1.100 ¿1.100? Sí Es un número encantable, ¿eh? Sí, bueno Como te dije, Vicente, no te acordarás De mí no te acordarás Pero yo te dije el año pasado que tu pueblo me encantaba mucho Sí, la verdad es que me acuerdo que lo hablábamos Que Gabarda es un pueblo que al no pasar por él Si no es que vienes a propósito Mucha gente no nos conoce Pero la verdad es que nuevamente Toda la gente que nos conoce Le gusta la tipología de pueblo que tenemos Y perdón a Tejabal Pero precisamente tenéis una importancia Un tema, una cosa importante Que es la tranquilidad Sí, bueno, yo creo que eso es Es un pueblo muy tranquilo Es peculiar de todos los pequeños municipios Y en este caso Gabarda A pesar de estar muy bien conectado Porque bueno, estamos La verdad es que es relativamente cerca De Alcira, De Jatiba, incluso de Valencia Pero bueno, aquí vivimos bien Intentamos no molestar mucho Y que la gente disfrute de nuestro pueblo Entonces, además de la Haber dicho que era el patrón de San Vicente Ferrer y la Inmaculada Concepción Vale, entonces, además de San Vicente Ferrer Que es la fiesta de ahora Que habéis hecho que coincida Esta segunda concentración De actos antiguos o clásicos o históricos Bueno, ya sabéis lo que es un histórico y un clásico Se lo está explicando Luis ahora mismo Bueno, explícanos lo que no lo explique Clásicos es a partir del año 55 Y los coches fabricados antes del año 55 Son históricos Ajá Entonces, estos coches que veo O vemos de vez en cuando Que la matrícula lleva un H Eso que es histórico Eso es ya un tema administrativo Cualquier coche que tenga más de 30 años Se puede matricular como histórico Pero no quiere decir que el coche sea de... Bueno, normalmente el histórico se denomina Coches fabricados antes del año 55 Pero a niveles de... De la administración Administrativo Administración Tú puedes matricular a partir de 30 años Es un coche clásico Entonces se pone matrícula histórica A partir de 30 años Por ejemplo, el mío sí que la tiene Vale Vicente Los coches de aquí De Gabarda Que tenéis Aparte de que sean o no sean antiguos Tendréis unos cuantos Me imagino Estos, los que tienen una edad determinada Ya pagan el impuesto de circulación o no Bueno, eso lo bonificamos ya en su día De hecho fue una petición que nos vino de copa Y la verdad que lo entendimos perfectamente Y está bonificada dentro del IBI de vehículos No es que sea una gran cosa Pero como digo, o decimos nosotros Un granito no hace granero Bueno, todo ayuda Pero ayuda al compañero O sea que está muy bien Entonces en resumidas cuentas Y me sabe mal entreteneros Porque estaríamos hablando de aquí a mañana Este Vicente Entonces vosotros lo consideráis Como una cosa positiva O sea, al pueblo A la gente en general Al público en general del pueblo De estos mil y pico personas que hay aquí ¿Qué queréis o piensas Vicente Que les gusta esto? ¿Les gusta? A ver, pues yo creo que pasará como en todo Yo creo que habrá gente que le gustará más Y gente que le gustará menos Pero lo sabemos ahora mismo con Luis Presumiblemente junto con la Volta a Peau Que celebramos ayer Son los dos eventos que más gente Viene a Gabarda Y al final es una forma de dar a conocer al pueblo Ahora que has dicho tú ¿Viene gente a ver los coches también? Sí, muchísima gente Mucha gente Quiero decir que no son de este pueblo Sí, que no son del pueblo Claro, claro De un pueblo cercano o algo Yo me atrevería a decirte que casi hay más gente De fuera del municipio En un día como hoy que del municipio Que del propio municipio Muy bien, muy bien No porque los del municipio no salgan Sino porque vienen más de fuera de los que somos De los que somos de aquí Es decir, sois mil, mil, diez me habéis dicho Días como el de hoy la verdad Que viene muchísima gente aquí al pueblo Está muy bien Yo lo que queremos ahora, Canal Difusión A ver si podemos Cuando salgan de la iglesia Es grabarlos Porque no nos ha dado tiempo antes de grabarlos Cuando iban para allá A los festeros Sí Iban unas chicas No tardaron mucho Bueno, unas señoritas muy Sí, vestidas Muy elegantes Muy elegantes En unos ramos de flores Y la banda Porque tenéis banda de música Sí, sí De aquí De Gabarda Sí, sí, sí Tenemos unión musical Unión musical de Gabarda Entonces Creo que Bueno, ya tenéis Bueno, tenéis también Fútbol también No, no, fútbol no Fútbol lo vemos por la tele El fútbol por la tele Ah, pues entonces Aquí tenemos Vicente Si me pierdo Club de Raspa Está claro Si me pierdo Que me busquen aquí No, no En Gabarda Que me busquen Porque acá no A mí el fútbol no me gusta A mí sí que me gusta Pero aquí no tenemos Aquí tenemos club de pilota Pero si tenéis algún ¿Cómo se llama esto? De deporte ¿Cómo se dice? Un club de deportivo Sí, sí Que juegan o a la pelota O al tenis O algo de todo ¿Y piscina tenéis también? Tenemos de todo El bolo tenemos de todo Así que Cualquier persona que nos quiera visitar Aquí estamos Bueno, pues ya lo habéis oído Gabarda Os puedo decir Que está Porque lo hemos sacado Con el Cuenta kilómetros parcial De nuestro coche Está Por lo menos Desde Mazanasa Gabarda Ah, Mazanasa Habrá 30 kilómetros 35 kilómetros Por ahí 35, 40 kilómetros Un poquito más 42 o 43 Sí, por ahí está Desde Mazanasa Desde Mazanasa Aquí me estoy yo Ya os sabéis, amigos Si venís de Valencia De Valencia estamos a media hora Sí Porque la autovía es perfecta Es un camino perfecto Pero en fin Os podemos decir Que la carretera Está muy bien señalizado Para entrar en Gabarda Y la camina es muy buena En fin Luego la subida La entrada Es realmente muy interesante Porque nada más Que entramos al pueblo Empezamos a coger así Una cuesta Entre los pinos Como si nos fuéramos de excursión Al campo A merendar al campo Un día de Pascua O sea, perfecto Muy bien, pues nada Si queréis decir algo más Para Canal Difusión Yo creo que el Estatuto Ha sido un éxito Ha venido más coches Se han repartido Se han repartido las tres copas Muy bien entregadas Ha habido también una rifa Y vosotros la experiencia Es muy En resumen Es que ha sido un día Bien Además Lorenzo Como le llamo yo Al sol Acompañado Ha hecho un día Que ni calor ni frío Un día Digamos Primaveral Por denominarlo De alguna manera Y todo bien Incidencia Ninguna No, no Ha salido todo bien Ninguna El año que viene ¿Vais a hacer, Vicente? Sí, sí, yo Oye Una cosa Este año no hay desfile ¿Verdad? No Por el pueblo No No, de vehículos No lo hemos hecho Porque es lo que estamos hablando Ahora salen todas las festeras Y festeros De la misa también Ahora termina el acto religioso Y también como el pueblo Como es Ya Para que no se junte al hambre Con las ganas de comer Que digo yo Están expuestos aquí toda la mañana Y lo hicimos así Nosotros Lo último que grabamos Recordáis, amigos Fuen En Bugarra Y No Bugarra fue No No fue No fue Desfile En Bugarra también fue Pero no se hizo desfile tampoco Lo que pasa es que quedamos Todos los coches en Liria En Liria Y desde Liria Hasta Bugarra Habían Por lo menos 40 o 50 coches Uno detrás de otro Y ese vídeo Ha tenido un éxito terrible Pero yo ahí En el cristal del coche Llevo una camarita pequeña Y lo grabo Y el desfile No me acuerdo Cuál fue el último Pero sé que tiene aceptación El de la liana La liana Por dentro del pueblo Hicimos un desfile Y la gente que estaba En los bares Salían y aplaudían Es como a veces Me ha pasado Que a lo mejor te ha pasado a ti Que cuando voy por la carretera Y le adelanto Cuando fuimos a Castellón No hace mucho Adelantamos a un coche También muy antiguo Le pitamos Y el hombre Por la ventanilla Empezó a saludar Y luego había Una cordialidad tremenda Una persona Que no la conoces de nada Simplemente Es que tiene un coche Que tiene tantos años Como el tuyo Y claro Cuando lo ves Que está tan cuidado Y tan mimado Porque esto Vicente Vicente Tú no tienes un clásico ¿Verdad? No, no, no Esto cuesta mucho esfuerzo Me imagino O sea, yo cuando he visto Yo he caído Aquello era un bolilla Un balilla Un balilla Un balilla Cuando veo eso Me hago cruces ¿Tú sabes eso Lo que cuesta de mantener? No tengo ni idea Eso es peor que un hijo tonto De verdad En el buen sentido Que Dios me perdone la expresión ¿No? Pero eso cuesta mucho de mantener Entonces Cuanto más antiguo Más cuesta Entre otras cosas Porque no hay piezas Las piezas de recambio Se desgatan Nosotros nos hacemos Mayores, Luis Nosotros Hay veces que nos tienen Que cambiar algo De por ahí dentro Entonces a ellos también A ellos Aunque sea de hierro Pero también Bueno, que me enrollo De verdad Vicente Muchas gracias Gracias a ti Por estos minutos Que el canal de difusión Te hemos robado Luis Muchísimas gracias Mi enhorabuena A ambos A ti como Como Alcalde De pueblo Que te gusta Una afición Como es el mundo Del automóvil clásico Y a ti Por ser miembro Del Club de Copa Y además Por tu esfuerzo En coordinar Y arreglar Y que todo salga Tan bien como ha salido Muchas gracias Gracias a los dos Amigos Hasta pronto Gracias Y hasta la vista Chao Gracias a los dos Gracias a los dos Gracias a los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!